Mereles, Rogoca, Charly Villanueva, TheWolfExe, Nicolás Roque, Casanova13, Casanova13, ¿es mi nombre? Oye, ¿esto no se abre? Ahí está. Ayami dice, Mike, salúdame, te dejamos y me saludas, te doy diamantito y chocolate. ¡Ah, saludos a Yami! ¡Aquí a mi chata no está mi chocolate! ¿Cómo le subo el volumen de Free Fire? ¿Sabéis que yo tengo aquí una despensa de... ¡Ostras, aquí hay un spoiler! ¡No, spoiler! ¡No se te enseña, Mike, enseña! ¿Alguien sabe lo que es esto? ¿Un plástico? No, lo yo no me puedo. ¡De tus mil! ¡Se me ayude! ¡Te acuerdas! ¡Currate, dame! ¡Se acuerda! ¡Tú te acuerdas! ¡Currate! ¡No, si yo me llevé, yo creería! ¡Qué creemos, que si le hagan emergencias, que si no me como una piel maroflex... whom are you, you sweet, no tengo esto! ¡Pero mira, ¿qué? ¡Va a la persona que piense! ¡77 horas y llegamos a 11 millones! ¡Pobrecito! Se, se fue su mensaje, ¿dónde está? ¡365 Bueno señor suscriptor pobre, te amo Ojalá ganes la Switch de Flex Que me ha donado alguien diciendo que solo tiene lo que me ha donado Que ojalá que gane la Switch Que pedo Bueno No deja de sonarla a estas noticieras Tú, 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 tú Yo le digo todo eso Pero entender que hay un momento que es como Muchos, ¿vale? Y no se puede O sea, se me escapa, se me sale de control Eh, a ver, os intento invitar ¿No? Ahora Ahora sí, ahora sí Ahora sí Confirmar Después de Free Fire Fortnite Vale 48 Ahora hay más gente que se ha echado El Rainbow Diamantito Walfi Studios, Francisco Villanueva Tamariz, Torres Sánchez Y a Eterna Rubio Castro Muchísimas gracias a todos, chicos A ver, Gatito Crack dice Te amo, llegaremos a los 10 millones Ojalá que sí, yo también te amo Eh, a ver, mandan a Ciesbra Eh, Defter Polecat63 Un saludito Hueca Rodríguez, otra vez, otro saludo Pablo Craft, también saludito Semi, Jeje, YouTube Salúdame Se llama saludos Ah, no, saludos mens Chaval Es como... ¿Cómo te has salido? Se ha hecho esto en el nombre ¿Cómo que te has salido? No puedo cambiar las opciones Tanto dentro de la partida ¿Salimos todos? Sí ¿Cómo es pasado? ¿Para estar es un poco inútil? ¿Pero cómo se hace para... Un poco, por no decirte nada más grave Oye, sin falta de respeto It's me, Mario Minecraft Gracias por hacerte con rano de matito ¿Y cómo le salgo? Yo respeto a la gente que me dice respeto Nada, descarte Y ya está Pinche, pinche espanta, chaval Ya, ya también Flex, salte, anda Doné 50 euros en el super chat y no salió ¿Cómo va a salir? Hombre, si saldrá, ¿no? Es que el tiempo es un desastre Gástate las en la Switch Quiero mi rembol Oye, ¿sabéis lo que me da mucha pena? Eso está fatal en YouTube Si envías un super chat YouTube te da... Y claro, la gente lo borra pensando Que puede retirar la donación Y lo que hacen es solo borrar el mensaje Pero la donación se queda ahí Y es como... Y si dores o te arrepientes, ¿qué? No, pero si no te arrepientes Entonces... No, 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 no Es el peor Eh... Alex... No, no, no Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Y MacMario Gracias por ser el saludo O sea, gracias por la operación Te saludo Oh, te saludo Venga, vamos, vamos, vamos Que tenemos que... Ya tenemos 85.000 Tenemos que conseguir 15.000 15.000 suscriptores Tienes que compartir el canal, chicos Eh... No sé cuánta gente hay en directo ahora mismo Viviéndonos Antes había más, creo Que pedo, mi donación Pero es que hemos tardado mucho Haciendo el super sorteo Super mega especial Decida ¿Cómo pero se corta? ¿Cómo se sintea? ¿Cómo se sintea? ¿Eh? ¿Tienes que darle al F1? ¿Cómo se sintea? Eh... Se sintea con el SIF, ¿no? ¿Vale? Sí ¿Por qué preguntas cosas obvias? Con el SIF, yo con el SIF Oye, es que yo no cambié los controles A lo mejor como el Pucci Como el Pucci Claro, yo quería cambiar los controles Igual no me salía la partida Pues te toca aprender a jugar Como bien en Vanilla O sea, de alguna forma Bueno, sí Siempre que no sepas hacer algo Tú le das a la X La dejas pulsada Y lo hagas con el ratón, ¿vale? ¡No! Vamos aquí a mí, a la derecha Bueno, a la venía todo suyo ¡Ya, ratón, a serécto! ¿Cómo se ha abierto con la F? ¡Con la M! ¡Madre mía, qué noobs! ¿Cómo se ha abierto con la X? ¡Con la X con la X! ¿Por qué se me ocurre la idea de traerlos aquí, a directo? ¡Me cago en! ¡No, por qué no es exacto! ¡No, por qué no es exacto! ¡Con la F se salta! ¡Otro! ¡No, por qué no es exacto! ¡No, por qué no es exacto! F en el chat, chicos Por la utilidad de todos los de mi equipo ¡No, por qué no es exacto! ¡No, por qué no es exacto! ¡¿Dónde caí?! ¡No cae donde el link! Flex, flex, flex De Esparta y yo no entiendo por qué es su primera vez Pero... ¡Flex, por favor! ¡Es que te voy a configurar con la X! ¡Flex, por favor! ¡Flex, por favor! ¡Compártatele! ¡No! ¡No me voy a meter de apoyado! ¡No! ¡No tengo ni siquiera de lo que recoger! ¿Cómo recongo? ¿Cómo recongo? ¿Por qué no recongo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo se pueden abrir las opciones? ¡Ah, pasa, tío! ¡Pasa! ¡Combra primera aquí! ¿De encima el que estás desesperado esperando? ¡Combra primera aquí! ¡Yo no sé ni pegar! ¡¿Qué hicieron?! A ver, juegos para móviles los podemos con un emulador aquí porque allí es más fácil hacer directos y eso que en un móvil pues no me ubico yo mucho ¡Pero que no recogen las cosas! ¡Ya sé! ¡Venga, venga, venga! ¡Voy a ver lo que estás deslumbrado va a funcionar si no lo tienes configurado! ¿A quién quieres algo? ¡Sardi Bañas! ¡Así es como juego de Sirilandos perros! ¡Ven atras! ¡A koní intentando ir de su destino! ¡Sabe de ahí! ¡Ven al кино! ¿Quién del viene? ¡Ah! ¡No! ¡ggerito maldito maldito maldito! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Eh, que me van a suicidar! ¿Dónde está? ¡Oh, me van a suicidar! ¡Aca! ¿Dónde está? ¿Dónde está, espanta? ¡Aquí está este rato! ¡A alto disparo! Chale, con nivel 2 pie, el Chale, con quale, a suelo ¡Ale que sí, corre! Nostra los entrenan a 1, a ver si ya... Ah, no, no, tampoco saco. Ahí está. Oye, si no reafiquilamos todo, será una buena estrategia, yo creo. Aquí ya estoy aprendiendo a jugar todavía. ¡No, tú con la brusa! ¡La brusa! Vale, ese chifle, acuérdate. Como no, mira, te lo he dicho antes, es como el... Oye, la M14. ¿Cómo es que se llama el proteín? Madre mía, me estáis poniendo nervioso con vuestra inutilidad. La M14 sirve. Hombre, yo... La M14... 1 y tiene A pero yo a 4 y 15 se puede ¡Poquillo! ¡Puera! 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 ¡Puera!